Con actividades como conferencias, conciertos, visitas guiadas, talleres, exposiciones y espectáculos de teatro y danza, los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia se sumaron este 18 de mayo a la celebración del Día Internacional de los Museos con el tema Museos y Paisajes Culturales. Para esta conmemoración establecida por el Consejo Internacional de Museos desde 1977, participaron el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Intervenciones, la Zona Arqueológica de Tlalolco, el Museo Nacional de las Culturas, así como la Zona Arqueológica y Museo de Sitio de Cuicuilco en la Ciudad de México. El museo es un medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos. La misión de los museos es velar por el patrimonio dentro o fuera de sus muros, por ello debe desplegar sus actividades en el campo del patrimonio cultural y del paisaje que lo horrorea. La celebración se extenderá en los recintos antes mencionados hasta el próximo 22 de mayo. A la Ciudad de México también se suman el Centro de Ináquintana Roo y el Museo Maya de Cancún.